Los días de azueto por Semana Santa no son para todos, algunos continúan con sus actividades habituales y se quedarán en casa, y para quienes no tendrán la oportunidad de salir de vacaciones existen otras alternativas. Es por ello que en los hoteles de Villahermosa, con la finalidad de mantener la ocupación, implementaron el programa Die Pass, mediante el cual se ofrecen ofertas y promociones para que puedan hacer uso de la alberca y otros servicios. Esta mecánica les ha permitido a los hoteleros, desde la llegada de la pandemia, mantener hasta un 60% sus servicios, señaló el expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tabasco, Omar Medina. Estamos lanzando productos y paquetes en la mayoría de los hoteles con nuestros Die Pass, para los que no puedan salir, tenemos también el famoso Die Pass, para que puedan visitar las albercas de los hoteles, que es uno de los productos también que para el tabasqueño que quiera quedarse, puede ir y disfrutar un día en la alberca de un hotel, estar con su familia y poder estar también descansando, aunque no salga de la ciudad. Cada hotel pone sus costos y a veces integran ya sea bebidas o botanas o incluso generan también descuentos en el restaurante. Todo esto surgió ahorita en pandemia y posteriormente ya se han estado quedando. Estamos teniendo una promover de entre 10 y 15 personas, también dependiendo del límite, cada hotel pone su límite. Incluso algunas personas rentan una habitación para poder tener también los accesos, o ya sea el Die Pass o rento una habitación y tengo el acceso. El empresario recordó que estas estrategias se realizan debido a que tradicionalmente en Tabasco, en esta temporada de Semana Santa, la ocupación suele disminuir al ser solo un sitio de paso para quienes van a vacacionar hacia la Riviera Maya. En las imágenes, Antonio Guillén, informo para Noticias TVT, Flor García.